Vamos a ver un poco, pues, fíjate, increíble, es uno de los actores que se hacía pasar por un ejecutivo y obviamente arrepentía un guión. Ahí lo que buscaban, es un poco esto que Javi daba cuenta, buscaban obviamente captar emociones, hacer como una suerte de arenga, mira, mira, a ver, a ver esta. El actor tiene que saber que está cumpliendo un papel para engañar a una comunidad y en una supuesta estafa piramidal. Ya vuelvo con ellos, porque está en línea, Maximiliano Firman, ya vuelvo en vivo con Selmira, también allí a San Pedro. Pero Maximiliano es programador y es colega y es una de las personas que sabe sobre este tema y que aparte descubrió gran parte de esto. Maximiliano, Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Contame toda esta locura, a ver, ¿quiénes son estos actores? La verdad que sí, es una locura. Es una locura. Cuando básicamente este esquema, bien, no tenía una persona de carne y huevo, eso, tenía a alguien llamado Ali, la China. Y el 21 de septiembre hicieron el primer evento en Buenos Aires, donde invitaron a los líderes del interior del país a recibir un premio de reconocimiento y por primera vez dieron la cara unos directivos. Eran estas dos personas, Timothy y Jeremy. Uno directó de operaciones, como se presentó, y otro director de marketing. Entonces, bueno, sacaron fotos, hicieron un discurso, eso que estaban viendo, y yo empecé a investigar quiénes eran estas personas. Primero, los nombres de esas personas... Ya te llamó, perdona, Maxi, ya te llamó la atención, la movida, la presentación... Sí, ya se notaba que el esquema era un esquema PON, si bien, o sea, era claro, por el 2% diario es imposible. Además, las criptas no existen, son falsas, la aplicación es falsa, es todo falso. Pero estos nombres, quería ver, bueno, no existían, no tienen perfiles en redes, y son nombres de estafadores en Estados Unidos que fueron condenados. Los dos nombres, lo cual ya llamaba la atención, porque es raro que se pongan esos nombres, ¿no? Pero bueno, entonces seguí investigando a ver si encontraba quiénes eran. Y bueno, buscando distintas técnicas, di con uno de ellos que era un actor polaco. O se parecía mucho a un actor polaco, me parecía muy raro. Pero bueno, seguí con el otro, y el otro también actor polaco. Entonces ya lo sé, vi que uno hablaba español, en su perfil de actor, di que yo hablo español, porque estudió en Madrid, y eran ellos, básicamente. Y lo más interesante es que, bueno, después de seguirlos bastante, logré hablar con uno de ellos, ¿bien? Estuve hablando con uno de ellos, y tengo la versión de ellos. ¿Qué te dicen, Maximiliano? Claro, te dicen que sabían lo que estaban haciendo, obviamente lo niegan. Bueno, a ver, la versión de ellos, que por supuesto no la tengo probada, pero la versión de ellos es que ellos, por supuesto que aceptaron que hicieron ese papel, pero ellos no sabían ni de qué era la empresa, ni qué hacían, ni sintieron que estaban estafando a nadie. Ellos los contrataron, los contrató una agencia en teoría de Singapur, les pagó el pasaje, los trajo acá, y recién un día antes les dieron, supuestamente era para presentar en un evento corporativo. Eso es lo que les habían prometido, que ellos hacen eso allá, me dicen, ¿no? O sea, como que hagan de anfitrión en un evento corporativo. Y ellos cuando vieron, le dieron recién el día anterior, la noche anterior, le dieron el guión. Y ahí ellos vieron que tenían que hacerse pasar por otras personas, y se lo plantearon, supuestamente, según me cuentan, a la persona que estaba a cargo, que era una chica asiática, de nombre Ashley, que era el único contacto que ellos tenían. Y ahí lo que le dijo, esto es impresionante, esto es increíble, es el guión de cine, le dijo que en Singapur, de donde es la empresa, es muy común que los directivos no hablen muy bien inglés, no tengan mucha presencia en cámara, entonces ellos eligen un actor que los represente. Y que es común eso en la comunidad asiática de empresarios. Y ellos, por supuesto, le dijeron, bueno, pero la gente se va a dar cuenta que no somos nosotros, somos actores, y tenemos un perfil público en redes. Y la respuesta fue que los argentinos que estaban ahí asistiendo, ya sabían también que eran actores, porque también es una práctica en Argentina, como que es común en esta comunidad de negocios, de finanzas... Ya arrancamos por el lado, Máximo, ya arrancamos por el lado del verso, Máximo, Javier Díaz, ¿cómo te va? Yo te estuve leyendo y siguiendo estos días, todos estos días, a propósito de lo que mencionaba, yo tenía la punta de Nike Consortium, desde el jueves. ¿Viste el caso de Catamarca? Que nosotros venimos haciendo también acá. Que se involucra a Moritar, ¿no? Me dijeron, prestar atención a Nike Consortium, que está metido dentro de esto, de esto también, digamos, de este sistema. Ahora, explícale a la gente, vos que sabés, Maximiliano, cómo empieza todo, que es muy parecido, y cómo termina todo, que es muy parecido o igual. Bueno, a ver, cómo empieza es fácil. Te llega un amigo, un familiar, alguien con algo de inversión, de un tema que generalmente vos no conocés, por ejemplo, acá te dicen que son criptomonedas, es un sistema nuevo, que da mucho rendimiento, rendimiento que es muy superior. Hablamos de un rendimiento anual de 3.600%. Yo sé, el folleto dice que si vos pones 1.000 dólares en un año sos millonario. ¿Bien? O sea, es un delirio. No existe eso en ningún lado, que eso es el 2% diario, bien, llevado al año. Y ya eso es un delirio. Pero bueno, la gente prueba con poquita, o primero dice, bueno, a ver, pongo 50 dólares. Y funciona, viene el otro día, ganaste 2%, lo dejaste una semana, ganaste, y decís, a ver, lo retiro. Y funciona, inicialmente funciona. Entonces vos te la crees y empezás a poner más. Hay gente sacando préstamos, me acaba de escribir alguien, que tiene un amigo que acaba de sacar un préstamo del viernes de un millón de pesos, y lo puso todo acá, ¿bien? Porque claro, ves que funciona. Gente que deja sus trabajos, porque hace más plata con esto, supuestamente. Todo es ficticio, todo es falso. Y se corta cuando hay mucha gente ya, y ya no entra más gente, ya no entra más dinero. Y en ese momento empiezan los problemas con los pagos, que es lo que estamos viendo hoy. Y ya pasó con Cositorto, con Generación Soy, con Almas, con todos estos. Lo que dicen ahora es que hay problemas técnicos, ¿no? Con la plataforma, y que eso les impide en las últimas 24, 48 horas pagar. Eso no es cierto. No, no, no es cierto, no hay problemas técnicos. También ha mandado un mensaje diciendo que están recibiendo un ataque de los medios, que somos los medios, que estamos atacando a los... Bueno, en el caso de Cositorto decían lo mismo, que todo se cayó por los medios, ¿no? Para no sé qué... Perdón, no te escuché. No, en el caso de Cositorto también. Alejaba un ataque mediático. Sí, lo mismo. O sea, el manual es muy parecido. Acá los ingredientes nuevos son de que no había una persona de carne y hueso. Hace unos segundos apareció una supuesta china, que es el bot, que seguramente sea otra actriz. Y lo interesante es que esta parte nueva es que no hay un líder espiritual de carne y hueso que mantenga a la comunidad. Todo eso a través de Telegram, una aplicación de mensajería. Claro. Y la gente cree en eso, ¿bien? Cree en esta China, que se llama Ali, que les manda todos los días el secreto para ganar ese 2% diario. Claro. A ver, para que todos entendamos, porque cualquiera puede decir, bueno, pero si te da rendimiento, sí. Lo que pasa es que vos, suponés, te pones 100 dólares y te dan entre el 1 y el 2% de interés diario. Entonces, vos pusiste 100, así como tantos otros que han puesto, y a vos te dan ese rendimiento. Que ese rendimiento lo podés, teóricamente, llegar a usar. Lo que no podés es sacar el capital de todo lo que pusiste. En un momento... A ver, en este caso en particular, eso se corta. Eso puede ser en algunos esquemas. En este caso sí podés retirarlo. ¿Bien? De hecho, es lo que siguen diciendo ellos, los líderes, que cualquiera que quiera sacar, lo podés sacar. Bueno, ahora tienen problemas técnicos. Claro, pero... En este caso vos no podías sacar. En cuanto va avanzando todo... No tenés que dejar el capital congelado. Cuando va avanzando todo, los primeros días lo podés sacar, porque si no se le muere el negocio y va a ser preparado. Claro, un minuto. Se le muere el negocio en 10 días. Cuando esto va avanzando en semanas y semanas y semanas, después cuando vos querés sacar lo que pusiste, más los intereses que ya los tenés, te dicen, no, tenemos problema técnico, tenemos este problema. Esperá, ya lo hará. Bueno, la semana próxima sí lo efectivamente... Y así te van llevando. Maxi, a ver, quiero recapitular. Estamos hablando con Maximiliano Fittman, es colega, es programador. Mostrámela, si podés, diré, a Selmira, en San Pedro. Ya voy a ir a recorrer las calles también de San Pedro, para ver qué dicen los vecinos. Fueron a buscar una comunidad chica, por ahí en algún sentido próspera. Se metieron con un presunto esquema Ponzi. Ahora vamos a hablar también de eso. Contrataron actores, que ahí los estás viendo en pantalla, y cuando todo se empezó a complicar, respondieron con un robot. Quiere decir, hay un robot, o lo que presumimos que es un robot, que se hace llamar Ali, que es una china, que le dice a todo el mundo que se queden tranquilos. Mirá el misterio del robot. O sea, digo, podemos estar en presencia de un robot estafando humanos, o hay humanos vivos de fondo. Ahora, ahora lo discutimos. Mirá esto. Hola a todos, yo soy Leon May, uno de los analistas de la NECS CONSORTIUM y también de la NANA. Estoy muy feliz de tener la oportunidad para comunicarse con ustedes. Primero, yo quiero decir que la NANA tiene actividad activa de la NANA, y que cada miembro puede participar de la NANA. Usando prácticas prácticas para ayudar a los grupos desagradables, ayudarles a salir de las dificultades, y a dirigir a una vida feliz y tranquila. Esto no solo puede ayudar a los demás, sino también a mejorar el personal estatus y influencia en el área local, que es exactamente el propósito del próximo CONSORTIUM. En el caso de la inflación de la NANA global, en order de atraer a más miembros a participar en la CERNITY, NANA y yo se van a acompañar en la invitación. Bueno, ahí Maxi, la persona que veíamos, ¿una persona real o está armado con inteligencia artificial? Eso que se ve, no lo puedo afirmar 100%, pero parece una persona real, que viéndolo de los actores polacos, probablemente sea una actriz también. La verdad que la imagen que da es una imagen bastante pobre, una computadora que no vale nada, la aplicación baja de bajo de rango, un nivel de inglés bastante pobre, y tampoco es la cara, no es la misma cara de la China que manda los mensajes del avatar de Telegram. Me suena que es una actriz que consiguieron, y espero que la hayan pagado, porque una cosa anecdótica es que a los polacos tampoco les pagaron. Los dejaron de garpe. Claro, claro. O sea, que los polacos, los actores polacos no cobraron. Imagínate la gente que pone plata. Si los actores son los más baratos de todo esto, ¿no? Le pagaron el viaje nada más. Mirá, ese es el Telegram. A ver si podemos, Javi, leer un poco qué es lo que dice ahí. Mirá. Sí, este es el grupo, uno de los grupos que hay de gente que está invirtiendo. Acá en el que estoy, 1.700 personas todos los días siguen entrando. Le responde otro, es que sí, hay que seguir. Pero sí, en mi grupo siguen entrando nuevos invitados. Siempre. Ayer justamente entraron varios. Eso es bueno para que no se corte. Es toda gente que está dentro de los grupos y lo que dice, si se corta, tenemos menos posibilidad tal vez de cobrar, menos posibilidad de que esto siga. Veremos a ver si esto sigue o no. ¿Hay alguna posibilidad de que estos no sean unos falsificadores, Maximiliano? Mirá, ya con ver los polacos, los actores polacos, que los mismos actores afirmaron que sí, que ellos hicieron un papel, me parece que no quedan dudas de nada. O sea, más allá de si es Ponzi o no es Ponzi. Después, el 2% diario no existe en ningún lado. No hay que ser mega experto ni en finanzas, ni en trading para saber eso. Claro. O sea, no existen las criptomonedas. Además, técnicamente, estas criptomonedas no existen. Bien, no están en lo que se conoce como la blockchain. O sea, no son públicas. Es toda una farsa. Es toda una estafa, bien, que se está haciendo a través de Telegram. Y mucha de esta gente que está hablando no sabe en realidad que es un Ponzi. Ellos, uno creen, ellos creen, o muchos de ellos, creen que están haciendo una inversión y que son del logo de Wall Street gracias a la China que les da los consejos. Y ellos creen que están haciendo algo porque todos los días ellos tienen que reciben lo que ellos llaman la China señal, que es la instrucción del día. ¿Cómo la hacen? Una operación en la app. Para, para. Es algo falso. Esto es una mímica. Para, para. Y la gente realmente cree que está haciendo algo que es por ellos que están ganando. Para, para, para. Es una aplicación, Facundo. ¿Cree que realmente no es una parza de esto? ¿Vos me escuchás o más o menos? Ahí te escucho. Ahí me escuchás. Hablemos de la China señal. Explicame un poco eso. Es como la Bati señal. Es como una notificación que reciben. Sí, de hecho es un meme que ellos tienen en estas ciudades. Básicamente, ¿cómo funciona este sistema? Vos pones plata y esa plata la pones a través de una financiera o por cripto o se la mandás por un CBU a alguien y te aparece en la aplicación. ¿No? Y todos los días, o sea, vos no podés operar y comprarlo y vender lo que vos quieras. Todos los días llega por Telegram un mensaje de Ali, alias la China. Ali la China. En otras ciudades como Bahía Blanca tiene otro nombre que te dice, bueno, vos tenés que entrar a la app y comprar X criptomoneda a tanto y configurar que la venda a tanto otro. Claro, esperá, Maxi. Vos lo dejás ahí y al otro día ganaste. ¿Hay distintos nombres? No entendí eso. La China se llama Ali para alguna ciudad. Espérenme, espérenme.